Que bonito es el sonido de la lluvia al caer Pero mucho mas hermoso es ver como se desliza por tu cuerpo Henry Mendes, marcándote el camino del amor Como lluvia que cae de repente sobre tu piel caliente Así te quiero yo sin ti mujer Piensa que esto me desespera, ya no aguanto la espera No trajes un segundo mas amor Va pasando horas y tu demoras, solo quisiera, retigo a solas No se que pasa, yo sigo en casa, la lluvia cae y tu no dices nada Mirando como mujer lentamente, pasa los coches niña de repente Pienso en tu piel que quema muy fuerte, no tardes mas porque quiero verte Yo, yo quiero verte niña, yo, yo quiero verte niña, yo, yo quiero verte Como lluvia que cae de repente sobre tu piel caliente Así te quiero yo sin ti mujer Piensa que esto me desespera, ya no aguanto la espera No trajes un segundo mas amor Sigo enloqueciendo y tu no llegas como en un cuento de telenovela El protagonista que olvidó su escena y se pide un trago pa' olvidar las penas Tocan la puerta por fin apareces, crecen raíces el amor florece Gracias a Dios porque puedo verte y amarte ahora mañana y por siempre Yo, yo quiero verte niña, yo, yo quiero verte niña, yo, yo quiero verte, yo Como lluvia que cae de repente sobre tu piel caliente Así te quiero yo sin ti mujer Piensa que esto me desespera, ya no aguanto la espera No trajes un segundo mas amor Ey, 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 ey Como lluvia que cae de repente Sobre tu piel caliente Así te quiero yo sentir mujer Pensa que esto me desespera Que a nuevo no lo espera No tardes un segundo más Como lluvia que de repente Qué bonito es el sonido de la lluvia al caer Como lluvia que de repente Pero mucho más hermoso es ver como se desniza por tu cuerpo Y seguimos trabajando En este caso como la lluvia Germinando las semillas Para que florezca la música Henry Mendes Dale mal